¡Pablito, buen día! ¿Cómo estás? No como nosotros, porque acá estamos, te imaginas, en el paraíso. Pero bueno, pero no importa. Usted también puede contarnos su historia. Adelante. Lo envidio solamente si es que hay sanidad en la envidia, Mario. Allí no conozco todavía San Luis, así que veré con sus ojos allí en San Luis. Gracias. Espero que tengan una buena estancia. Eso es vista. Eso es vista, ¿no? Bueno, y me llevan en la valijita la próxima vez. Mario, el incidente que recién relataba Luis, me parece que no puede pasar por alto. Docentes o representantes de docentes, no importa. No nos podemos quedar en el detalle de pedirle el carnet, a dónde da clases, si da clases, si en realidad era un activista del gremio docente, un amigo de Varadel. Ningún docente o representante docente puede arrojar un ladrillo sobre la cabeza de un funcionario. No solo no corresponde que lo haga ningún ciudadano argentino, pero si no corresponde que lo haga ningún ciudadano argentino, es mucho menos un docente. Haga el número como quiera. La Argentina gasta 140 mil millones de pesos en subsidios y hace 13 días que 3 millones de chicos no tienen clases. La verdad, no es la mejor manera de terminar un gobierno que ha esbozado el eslogan de la década ganada con maestros que andan a las pedradas con los funcionarios que no le pagan el sueldo. Y con gremialistas que se abrazaron a ese mismo gobierno porque están, recién por Twitter difundía la foto de Varadel abrazado con Cristina en el triunfo de 2011. Estos gremialistas doble estándar que siempre caen bien parados y no importa el costo que dejan atrás. Claro, se embanderan de una causa noble, luchan por sus colegas, trabajadores, docentes. Sí, pero también hacen su negocio político porque como militantes políticos apoyaron a este gobierno y reciben un trato fraterno y cálido. Scioli, hombre del kirchnerismo, hasta nuevo aviso, ha dicho que acá hay un trasfondo político. ¿Para quién juega Varadel? ¿Juega para la interna del kirchnerismo hacia 2015? La verdad es que ningún docente tiene que ganar hoy en la Argentina cuatro mil pesos. La verdad es que los docentes de la provincia de Buenos Aires en las escuelas públicas ganan mucho menos de lo que deberían. La verdad es que las escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires son un desastre. La verdad es que la educación pública en la provincia de Buenos Aires expulsa a los padres y a los alumnos hacia la escuela privada. Por lo tanto, encarece el costo de vida de ciudadanos que pagamos impuestos hasta para respirar. Todo eso es cierto. Ahora, que la impotencia de estar a las trompadas docentes con funcionarios sea la imagen final de un gobierno que se ha llenado la boca de todo lo que invierte en educación es francamente patético. Y no se nos puede pasar por alto. No podemos comprar ningún verso más propagandístico. Reitero, hace trece días que tres millones de chicos están en sus casas. Sus padres no saben qué hacer. Tienen que salir a trabajar. Hay trece días con tres millones de chicos que corresponden a familias que no han normalizado su vida, su inicio, su convivencia. ¿Y a quién le importa? ¿A qué juego están jugando gremialistas oficialistas con oficialistas gobernantes? Se lo dejo para que lo reflexionemos juntos. Que no se nos pase por alto. Es una imagen patética. Funcionarios y maestros agarrados en las trompadas públicamente y hoy es la foto que aparece en todos los diarios. Golpes a la educación. Este es el título del desayuno. Buena jornada para todo el mundo.